Hola, Inchalbo, espero que estés bien. Mira, gente, una noticia importantísima acaba de confirmarse aquí en el Monumental. Tengo una gran noticia para contarte, una información valiosa que es de gran ayuda para el Colo-Colo. Esto es porque se acaba de confirmar una noticia caliente, y te la traigo de primera mano. Si eres un verdadero hincha del Colo-Colo, aprieta el botón de Me Gusta, porque eso es fundamental para que sigas actualizado con las últimas noticias del Colo-Colo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que interesa. El pasado fin de semana, el nombre de Mauricio Isla encendió las alarmas tanto en Colo-Colo como en la selección chilena. El lateral, que llegó recientemente al club, presentó molestias físicas durante los entrenamientos de La Roja después de la derrota contra Argentina, lo que generó preocupación tanto entre los aficionados como en el cuerpo técnico. La gran pregunta que quedó en el aire es, ¿realmente Isla está en riesgo de perderse los próximos partidos? La semana sin partidos oficiales para Colo-Colo podría haber sido una bendición disfrazada. Con el foco puesto completamente en el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate, el cacique está aprovechando para organizar su plantel y monitorear de cerca la condición física de sus jugadores. Entre ellos, claro, Mauricio Isla, quien desde su llegada al Estadio Monumental se ha convertido en una pieza clave para el técnico Jorge Almirón. Aunque las primeras noticias sobre la situación de Isla fueron preocupantes, las últimas actualizaciones indican que el Guaso debería estar disponible para el próximo partido de la selección chilena contra Bolivia. Esto significa que, al parecer, su participación en el decisivo enfrentamiento contra River Plate por la Libertadores está prácticamente asegurada. Pero, ¿pueden los hinchas respirar tranquilos? Isla llegó a Colo-Colo a principios de agosto, y su experiencia internacional rápidamente lo hizo indispensable para Almirón. En solo cinco partidos, ya acumula 357 minutos en cancha, ya sea en el campeonato nacional o en la propia Libertadores. Aunque aún no ha marcado goles ni ha dado asistencias, su impacto va más allá de las estadísticas, su liderazgo y seguridad en defensa son fundamentales para el esquema táctico del equipo. Y hablando de táctica, Jorge Almirón ya comienza a planificar los desafíos de septiembre, que prometen ser intensos. Además de la batalla contra River Plate, el eterno campeón también deberá enfrentar a Cobresal por el campeonato nacional, un partido clave para mantener la presión sobre Universidad de Chile y pelear por el liderato de la competencia. Ahora, hincha, la gran pregunta es, ¿crees que Isla estará al 100% para los enfrentamientos decisivos? ¿Será capaz de mantener el nivel de juego que lo trajo a Colo-Colo? Y lo más importante, está el cacique listo para los desafíos que vienen, tanto en la Libertadores como en el campeonato nacional. Comenta abajo lo que piensas. Queremos saber tu opinión, ¿será Isla el factor diferencial en estos momentos clave o crees que Colo-Colo debería buscar otras alternativas para reforzar la defensa? Discutamos.